Música Si tuviera que volver de vuelta a la Malvinas yo iría Iría de vuelta con mucho orgullo, iría de vuelta Y así como yo lo digo, así lo dicen mis compañeros también Porque la mayoría que estuvieron en la Malvinas quieren ir de vuelta Tenemos un soldado, el soldado Poltronieri, por ejemplo Todo el grueso de más de 800 británicos rodean el monte Y ante el número ínfimo de soldados que había ahí Alrededor de entre 90 a 100 Reciben la onda de replegarse para formar un frente más grande con otras paracciones Entonces le dicen a Poltronieri que se repliegue ¿No? Junto con todos los compañeros Y él estaba, había escuchado el día anterior una noticia que corría por las trincheras Un superior de él, el día anterior había recibido una noticia de que era padre Había sido papá, primerizo Y él contento, soy padre, soy padre ¿No? Con eso Entonces el soldado Poltronieri cuando recibe la orden de replegarse Él le dice Mi subteniente, replíquese usted y mis compañeros Usted que tiene familia Nosotros empezamos a replegar Y en un momento yo no entré a buscar Y no estaba Entonces miró hacia atrás Y él estaba apoyado contra una especie de roca Y él tiraba, y tiraba, y tiraba, y tiraba, y tiraba, y tiraba Yo le decía, vamos Oscar, vamos, vamos Yo le decía que volviera, que volviera, que volviera Y le decía, no, me quedo, me quedo, me quedo Bueno, y ahí lo pierdo de vista yo Andate porque vos tenés familia, yo no tengo a nadie Que yo lo putié, lo reputié Y él se queda solo Con su ametralladora Y la ametralladora de un compañero de él Un tal Orish Berger Que había fallecido Y así, con las dos ametralladoras Él los mantiene a raya por seis horas Solo contra ochocientos por seis horas Hasta que agotó totalmente la munición Y después de agotar la munición y destruir las armas Para que no le sirvieran al enemigo Él se va caminando Hasta a replegarse Para juntarse en Puerto Argentino Con los otros compañeros ¿No? Y al soldado Paul Tronieri Salvo ahora que se le ha hecho una película Como el héroe de dos hermanas No lo conoce la mayoría de la gente Y esa película que habla de su heroísmo Y que está basada en el reconocimiento del circunstancial enemigo Porque Paul Tronieri volvió y le pasó lo de la general ¿No? De la gente No tuvo trabajo Fue despreciado Hasta intentó suicidarse La suerte que tuvo que se le rompió la rama Entonces quedó desmayado ahí en el piso Lo encontró el propio hijito Y así lo salvó Pero los ingleses Al ver la resistencia esa E indagar quién era Qué batallón estaba ahí Y le dijeron Batallón ninguno Era un soldado No puede ser Era un fuego de distintos ángulos Y durante seis horas Era uno Y al poder recoger Las filmaciones De los camarógrafos de guerra De los corresponsales de guerra Vieron que en la silueta Con el visor de luz residual nocturno Era siempre la misma Y era la de Omar Oscar Y Ismael Paul Tronieri Bueno Ellos vinieron a buscarlo Lo llevaron a Francia Y en Francia lo hicieron encontrar Con uno de los soldados heridos por él ¿No? En ese combate Y ahí lo condecoraron Cuando Argentina Ni siquiera trabajo le había dado La vergüenza Bueno Se les caía la cara A las autoridades correspondientes Entonces Después de la condecoración de Inglaterra Tuvieron que reconocer su heroísmo Y aquí le dieron La cruz del valor Al heroico valor en combate Les quiero mandar un saludo grande A toda la gente de Radio Negro A los chicos Que estuve a la mañana A los que estuve ayer También después de hacer una charla Un abrazo muy grande Y ya está pronto En la fiesta de la manzana Vamos a estar acá Así que deshacer gracias A todos A la arena A la literatura Gracias Gracias